¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! Camina como yo Toma nota Él es el que abre las puertas Es el que cierra el camino Él es el que abre las puertas Es el que cierra el camino Si tú no sabes qué hacer Cuenta con él, te lo digo Cánuente Camina como yo Cánuente Camina como yo Cánuente Camina como yo ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Vaya, alegría, alegría! ¡Sacúete! Cánuente ¡Camina como yo! Los criterios se respetan, las religiones también Los criterios se respetan, las religiones también Si no sabes, no me metas, tampoco me va a hacer Sacúdete, camina conmigo Hazme caso, oye, no te amo por Dios Sacúdete, camina conmigo Que van a hablar, que hable, que critiquen Sacúdete, camina conmigo Díate eso lo que dirá la gente, chavales Sacúdete, camina conmigo Y ahora te traigo, como tú ves Abre las puertas Ábreme las puertas Estoy pidiendo ayuda Pa' que yo saque el gel Abre las puertas Ábreme las puertas Ábreme las puertas